A ver si me ganas, no hay excusas Me va a poner hasta el peor mando que tengo Con el que dijiste tú que no podías Porque ibas todo ciego O eso o el mando Pero vamos, que da igual A ver si me voy a poner ¡Suscríbete al canal! 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 pero un E3 o un E1 pero si estoy en tu pantalla que puta rata embostera a ver, no me cuentes películas a ver, su normal para que veas, tronco siempre inventando pero si es en la puta esta es la que has creado tú hijo de puta esa es la carrera que me has dejado tú quieres que toque al mando si me estás haciendo tallar porro su normal puta li encima es tu pista y me la quieren cajetar a mí no te jodes la rata embostera esta esa es la pista que has puesto tú puta jajera es la que has puesto tú yo no he tocado nada ni yo tampoco pues ya he estado por la que salía así que no se hacen bustera encima es con la que me has dejado tú a mí jajer yo ya hice encima que se la he cambiado yo ya me está poniendo las excusas excusas, excusas ya se da por culeado la verdad que te he puesto una pero que verdad la del mando este a ver cómo va ay es más bien psicológico que realidad si ya me estoy metiendo que va mal así que va ah pero verdad estoy con el blanco va si veo que ya psicológico y me rayo mucho me pongo el azul pero voy a probarlo yo que sé si mal no va pero ya me rayaste ya me rayaste todo el otro día con lo de verdad que sí que justo además he notado yo que jugando este juego verdad que no me suelo coger el blanco pero voy a probarlo ahora le da una oportunidad si veo que me si veo que me gana varias seguidas no lo utilizo más ni lo que le dejo a alguna ah ya está poniendo excusas a ver sí que es verdad que con este mando sí que noté tan bien el justo ese día lo dijiste pero como es psicológico sí que notaba que se me iba más para un lado según salían las curvas y eso como para dristear me tiene que venir mejor estoy cambiando el audio no me dejas elevar ya está ya está dale 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 ¡Gracias! 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 ¡Madre mía, niño! ¡Madre mía, niño! ¡Gracias! ¡Me encontré! ¡Me encontré la puta rata! ¡Gracias! ¡Qué asco de hamica, tío! ¡Muita rata! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Ya lo ves! Una super larga además, tío. ¡Te tengo pillada! ¡Mi hijo! ¿Qué te crees que te tengo ahí? ¿Qué te crees? ¡Ha estado guapa! ¡Vamos, coño! Por lo menos me he quedado tranquilo con el mando malo. Escúchame, escúchame. Bueno, tengo que grabarlo. Cuando te has encontrado tú y tomo la curva... ¡Válgame, mijo! ¡Válgame!